Gracias estudios a pocas horas del concierto de la banda estadounidense Pearl Jam en el estadio de la Universidad San Marcos Se están registrando algunas discusiones entre los asistentes al concierto Debido a que muchos están adelantándose en la cola Buenas tardes, ¿qué se ha sucedido? Se está metiendo la gente Y con la excusa de que están acampando, siguen metiendo más gente Está bien que queremos acoletar a nuestros amigos porque algunos tuvimos primero y luego vienen más Está bien, podemos acoletar que entren de cuatro amigos unos cuatro más Pero no, yo vengo de Ecuador ¿Hace cuánto tiempo está acá? Ayer, desde hoy en la mañana, pero un amigo está aquí desde ayer Ya, porque nosotros llegamos desde recién ayer y tuvimos que dejar llegar al hotel y todas las cosas O sea, no soy de aquí Si yo fuera de aquí, yo también hubiera estado desde ayer ¿Adelante están dejando entrar a sus amigos? Sí, pero no es justo porque de cinco que son ellos entran quince Y eso no es así, ¿me entienden? Está bien que de cinco entre en cinco, pero no que entre en quince más O sea, eso no es lo justo, ¿me entienden? Dejando de lado un poco las discusiones que se pueden suscitar en estos momentos ¿Qué esperan de este concierto? Bueno, se esperan muchísimo Hasta ahora hay problemas estos, pero ya el día va a pasar Supongo que estos problemas han de irse eliminando entre Curso y Ría Y lo que esperamos es ver a Peña Nada más, llegar al hotel de concierto Fuerte, 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 fuerte Esa expectativa, imagínate, estamos acá y después vamos a tener que rotación de marco justo Queremos estar ahí Diviértese de todas formas De ley, gracias, gracias Esta es la situación en la cora de ingreso a ese concierto de Pearl Young Que va a ser a las nueve de la noche Adelante estudios Adiós